Hola amigos de YouTube Aquí estamos continuando con las aventuras de Subnautica No es que solo tenga Subnautica para grabar Todavía tenemos que terminar lo que sería Five Nights at Freddy's 4 Pero por ahora Como estoy tratando de seguir la rutina de cuando subo estos videos de Subnautica Que ya dije que era como lunes, miércoles Y lunes, miércoles, martes y jueves estaba subiendo Five Nights at Freddy's Entonces claro, hoy día es lunes de Subnautica Los viernes voy a retomar lo que sería la aventura de los Sims 4 Recuerden que estábamos en pleno Por así decirlo, en plena aventura En donde básicamente teníamos que hacer que nuestra familia sea exitosa O sea, partiendo desde cero, o sea, básicamente sin ningún truco Ustedes dirán, ah sí, pero todos jugamos sin trucos Pero todos jugamos con el truco de tener mucho dinero, ¿no? Claro, pues tenemos mucho dinero y así puedes disfrutar mejor el juego Porque no tienes que mandar a tu vecina a trabajar O si trabaja da lo mismo Puedes conseguir una familia más, como más tranquila Pero aquí no, es como Quien sea que se case contigo Tiene que ser Llegar al punto máximo de Del nivel de su De su De su Puede así decirlo, de su trabajo Así que la verdad no es tan sencillo como uno lo cree Además, Subnautica es un maravilloso juego ¿Cómo no? Es maravilloso Como les digo yo, por primera vez puedo jugar Subnautica Porque al fin el notebook me apaña Así que yo estoy muy feliz de estar jugando para ustedes Subnautica Y recuerden de que si les han gustado mis videos Compartirlo con todos Con todos ustedes Compartirlo con todos sus amigos Darles manito arriba para la gente que se está uniendo al canal Gracias a ustedes somos 300 No, 237 suscriptores Somos muchos Se los agradezco un montón De verdad Y sobre todo si me quieren auspiciar de alguna manera Tengo los correcitos de Streetloop Que cuando me sienta mejor de mi espalda Voy a retomar los directos Y así Y con los correcitos de Streetloop Salen unas tarjetitas Que lo que sea que aparezca en estas tarjetitas Es algo que yo tengo que hacer De en el directo No sé, pues unas tarjetas dicen Oye, creo que tu gente piensa que has estado mucho tiempo sentado Tienes que levantarte y estirarte Hacer ejercicio por un minuto o por unos segundos Entonces Son Son Tarjetitas divertidas Que pueden comprar ustedes Y ustedes me han dado Y ese dinero me va a llegar a mí Ahora Si no tienen suficiente dinero para eso No importa Fácilmente Tengo Tengo Mi Paypal En donde ustedes pueden Ahí Si tienen Paypal también Me pueden depositar algunos dólares Solo si ustedes pueden Solo si pueden No sé si sea tan necesario Hacerse una cuenta Paypal No estoy muy segura de eso Pero si pueden Y quieren Pueden depositarme dólares Vía Paypal Así que chicos Retenemos las aventuras de Subnautica Muy bien amigos Ya podemos empezar aquí Tenemos Pensé La de la radio Aurora Esto es Sunbeam De nuevo Acabamos Acabamos un Másico Debris En tu lugar No 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 para todos los otros por favor lingotes de titanio ya, célula de energía vidrio, aceite y plomo lingotes de titanio célula de célula de energía la célula de energía se hace con 2 de con 2 de si no me lo recuerdo con 2 de batería tengo titanio, titanio, titanio tengo lingotes de titanio creo que ya tengo eso sí, eso ya lo tengo células de energía espérenme vamos a irnos de aquí necesito esto eso es porque aquí no puedo hacer el simu no, no no se puede hacer aquí aceite tengo si, si no me lo recuerdo lingotes de titanio ya los tengo aceite ya tengo creo que tengo si, me queda aceite todavía plomo dijo plomo y este es litio plata, plata gomas de silicio sal esto es plomo no no, 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 no la sal no la sal la podemos guardar me faltaría lo que sería cuarzo cuarzo déjenme ver vamos a ver a ver cuarzo no sé cuánto no sé cuánto necesito para déjenme ver aquí está el fabricador vamos a hacer vidrio vidrio dos de cuarzo y sería todo y las células de energía espérenme electrónica son dos baterías y goma de silicio dos baterías dos baterías changos habría que hacer baterías a ver y las baterías no es esto baterías son hongo ácido y cobre lo que no sé si es que me queda más cobre este es oro 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 el canal es un tesoro lo siento aquí tengo cobre creo cobre tengo un poco de cobre ya uno de cobre necesitamos otro más y unos cuantos más la verdad aquí tengo más cuarzo tengo más plomo creo si tengo más plomo aquí por lo menos a ver este de acá y para variar me estoy muriendo tengo hongo ácido pero falta ay tengo hambre eso es lo que pasa que es lo que está pasando ven aquí ven aquí ven aquí te voy a coger te voy a tomar te tomaré vengan acá lo bueno es que se ven hay algunos aerosacos bueno algunos todos me respiran antes de morirme algunos se van a tener que hacer nomás voy a hacer una batería una batería y me faltaría otra lo único malo vamos a hacer agua alguno sí porque hace falta agua comida porque quiero hacer el simut porque a donde vamos es un poco lejos la verdad voy a hacer otra voy a hacer otra a ver vamos a comer comer ya sé ya sé listo y voy a hacer otro para comer comer listo ya ya pensé que me moría muy bien voy a buscar cobre estas son células de energía pero no nos sirven necesitamos más cosas así que chicos voy a buscar cobre así que ya los retomo ya regreso chicos se acuerdan de la que nos faltaba por localizar bueno aquí está aquí tenemos una caja de datos estas son aletas para nadar más rápido aquí hay un pad de lo que sea que les haya pasado a ellos de que sea lo que les haya pasado aquí está la información ahora que saben la superficie voy a escuchar a ver vamos a escucharla hasta aquí está ¿qué estás haciendo? te has ido por tanto tiempo pensé que te derrotaste pon la flair voy a intentar atraer a la atención eso no es una flair de distrés de que no te vayas así vas a encontrar la línea de combustible no me siento a mi madre tu ofreco es una flair que horrible explotaron los pobres Uh, fragmentos del cibus Pero me va a dar titanio Uh, sala de stagner Creo que también me va a dar titanio Ah, no Yo pensé que ya lo tenía Interesante Oh, oh, oh Oh, ¿qué pasó? Pobrecitos, creo que estaban investigando Y le explotó la cosa ¡Qué pena! Ah, qué escaneado Aquí Sí Pero con los lazos ya lo tenemos Así que nos van a dar titanio Oh, ¿qué es eso? Y ya me estoy muriendo Típico 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 Muy bien, ahora que tenemos todo listo Ahora sí que debemos ser todo listo Para hacer el simbol No, que me falta Ah, la celula de energía Ah, qué bestia soy Qué bestia Ahora tenemos dos La metemos por aquí Aunque No le he dicho que la cápsula No le he dicho que ya tenemos todo listo Para ¿Qué falta? Y con más de silicio Pero estas están aquí Sacamos una Ahora sí Tenemos una célula Ahora sí Ahora sí Podemos hacer el simbol Ahora sí Ay, ya lo quiero hacer Me encanta ese Espérense No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Ay, no funciona él Maldiciones Ah, bueno, sí En realidad sí Funciona un poco Pero No lo veo A ver ¿Por qué ese agrosaco Estaba muerto? Qué miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? La bahía de... No lo veo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No lo veía Para nada No Ay Pensé que lo iba a guardar Ahora sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se creó? No lo veo Acá está esto Ahí está Ven aquí Simult Ay Qué hermoso Vamos a prender Y apagar las luces Con la E salimos Obvio ¿Y a dónde nos iremos? ¿A dónde nos iremos? Pues a dónde nos manda Esta cápsula Podremos Aguantar 200 metros También podemos ver Si hay Oye ¿Quién maté? Como que le pegué a algo No sé a qué fue ¿Dónde está lo que yo vi? Vi cuarzo Estoy segura ¿O era mi idea? ¿O era mi idea? Creo que era mi idea Puede haber sido mi idea A ver ¿Juraría haber visto? Sí Ah bueno Era sal Era nada más que Sal Mucha sal Ah no Solo era esa sal Pensé que era más sal Pensé que era cuarzo La verdad Ahora ya Sigamos Ay Ahora es todo Mucho más rápido Vamos a la cápsula De salvación Cápsula de salvavidas 19 No sé a qué más le he pegado Creo que le estoy pegando A muchas cosas Y yo no me doy cuenta Ah Dios mío Ya necesita reparaciones Está a 300 metros Esto Hacia abajo Como que le estoy pegando A muchas cosas Y no me doy cuenta Ok Una vez que llegue Los retoma Así que ya regresa chicos Ok Ya llegamos al sitio Ahora tenemos que empezar A descender Lo malo es Que Creo que Espérenme Déjenme salir Y ahora sí Vamos a seguir Hasta donde yo sé Esto lo voy a bajar Más de Más de 200 metros Porque si no ¿Ves? ¿Ven? ¿Ven? Por eso Por eso Hay daños Es lo único malo Podemos reparar El Simu No Ya está al 100% Lo que puedo hacer Es como ¿Dónde está? No sé ¿Dónde está? No veo Ah La cápsula está por acá ¿Dónde está? Véanme Está aquí abajo Ahora lo que puedo hacer Es como Bajar lo que más pueda Con el Simu ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a salir aquí Esto es No tengo el cortador Así que esto La verdad Con esto No puedo sacar Nada todavía Sí, ya lo sé Ya sabía Que esto iba a hacer ¡Ah! Dios mío Que me atacó Mentira 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 Lo que acaba de pasar No lo puedo creer ¿Por qué se destruyó? Ya me voy a morir No sé Me voy a morir Sería estúpido Si no hay forma de Mentira Que se destruyó El Simu No me lo puedo creer Creo el Simu Y lo destruyo Es lo peor de todo Me siento horrible Anda ¿Dónde hemos reivido? Le pregunto yo ¡Ah! Estamos en He muerto Y he muerto Bienvenidos Al nuevo lugar Chicos Esta va a ser Nuestra nueva casita He llegado De allá Y el Simu Está muerto Por mi culpa No lo puedo creer No Me lo puedo creer Y a Santa No lo puedo creer ¿En serio Que no lo puedo creer Que haya destruido El Simu Me siento horrible Bueno al menos Taremos hasta aquí Yendo de guardar Todo esto Me faltaría Un cuarzo Como para volver A hacerlo Pero me siento Estúpida Es todo lo que siento Me siento Estúpida Estúpida Ah Voy a hacer una Ah Una de estas Pero Recursos Esta es la sala De escáner Pero me siento Estúpida Este es el acuario Alienígena Y el Biorredactor Que es como Para hacer Más energía Para todos Bueno No puedo creer Que haya perdido El Simu De la manera Más estúpida En serio Me siento Estúpida Podría hacer Otro Simu La verdad Tengo materiales Como para hacer Otro Simu Tendría que Volver a recolectar Las cosas La verdad Ay La batería Así que Chicos Bueno Por lo menos Eh Quiero Encontrar El área Donde uno Encuentra Más cosas Esperense Ay Tengo el inventario Lleno Maldiciones Esperemos Vamos a volver No No iré No iré De nuevo Allá Porque Me Me Hicimos Hasta que No tenga Con qué Para así Decirlo Una nueva Cosa Gracias Aceite Aceite Creo Creo que Me cae Más aceite Más aceite Siempre Para tener Mucho aceite Tengo que Traerme Todas las Cosas A las que Estoy pensando Ahora que Estoy pensando Tengo que Traerme Todas las Cosas Ahora que Tengo Esto Voy a Dejar Todo esto Aquí Guardado Todo esto Así Bien Al fin Tengo Espacio Puedo hacerme Más Otra casilla Otra taquilla Quiero decir Déjenme Espérenme Cuatro Ahora sí Podemos hacernos Otra taquillita Ah Nos falta Cuarce Qué bestia Qué bestia Soy Pero la podemos Dejar aquí Ah No Espérense No Vamos a hacer eso Tengamos cuidado Eso es Ah Qué bestia Podemos Bajarla ahí Sí Ya sé que nos Falta cuarzo Falta cuarzo Pero Vamos a ir a buscar Las cosas Que tenemos acá Guardadas Creo que aquí Tenía harto cuarzo Creo Ya necesito más Cobre No va a pasar Lo de Eso es Vamos a Recoger Todo No sé Para qué Servirá Esto Ah Aquí tengo Más fuerza Qué bien Quiero decir Quizás Me Ocupé Todo No lo creo ¿Dónde están Las otras? ¿Esto Creo que Está vacío No Listo Ahora que Tengo Ahora que Puedo Hacer Esto Maravilloso Entramos Por acá Podemos Hacerlo Ahora Ahora Sí Tenemos Otra Vamos a Dejar Todos Estos Que son Grandes No sé Es maravilloso Esto Que Al fin Tenemos Espacio Para guardar Todo Así que Voy a estar Como Dejando Todas las cosas Así Así que Ya los retomo Y además Voy a buscar Más cobre Así que Ya Regreso Bueno Amigos Aprovechando Que estaba Aquí cerca De la aurora Ya que Vine a conseguir Algunos Materiales Pensé Que iban a estar Más rápidos No sé Por qué Aprovechando Estoy Aquí Buscando Materiales Voy a A ver Entremos Juntos A ver A la aurora Ya que No encuentro Más Cosas Así que Entremos Espérenme Ahí Sí Déjenme Por donde Entramos Por aquí Era Ah ¿Dónde Estamos Vamos Qué bonito No No Eso no era La idea Hijo Ah Demonios Dios mío No se ve Nada Ah Dios mío ¿Dónde Estoy Vamos A ver Qué Podemos No No sé Qué Era Eso Dios Santo No sé Qué Era Eso Y Creo Que No Quiero Saberlo Así Que Voy A subir Rápidamente A ver Si Podemos Subir Por algún Lado A la Aurora Así Que ¿En qué Parte De la Aurora Estoy Como Que Espérenme Vamos A ver Por donde Podemos Subir Oh Dios Mío Va A explotar Esto No Me acuerdo Por donde Habíamos Subido Estoy ¿O No Creo Que Por aquí No Es ¿Dónde Era? Yo Ni Me Acuerdo Espérenme Déjenme Alejarme Un poco De la Aurora Porque No sé En qué Parte De la Aurora Estoy Para ser Sincera No La Veo Bien Para Nada Dame Un segundito Vamos Déjenme Alejarme Un poco Acá está Oh Necesito Fluidos Oh Voy a morir ¿Qué es así? Espérenme ¿Dónde es que uno se subía a la Aurora? Es que ya ni me acuerdo Qué santo Subía a la Aurora una vez Y ya ni me acuerdo ¿Qué es esto? ¡Una batería! ¡Dios mío! ¿Qué tenés tú? Un kit de Piremos auxilios Yo me acuerdo que se subía por este lado Por acá atrás ¿O no? Es gigante Es gigante Es gigante la Aurora No sé qué quieren que les diga Oye ni me acuerdo por dónde uno se subía Célula de energía Tengo todo lo necesario Hay cuarzo aquí No me lo puedo creer Quiero subir ¡Quiero subir! Quiero el cuarzo Pero ¿Por dónde uno se... ¿Por dónde uno entra? ¡Dios mío! Pero a ver me voy a morir de sed Es como lo peor de todo Dios santo No me puedo acordar por dónde uno entra ¡Ah! ¡No! ¿Por qué no es? ¡Ah! Me voy a morir A ver chicos Voy a regresar Tengo que de nuevo a la base Voy a tomar agua Aunque sea que estos aerosacos se transformen en agua Mira un cuarzo más Más cuarzo Así que chicos Ya regreso Ya regreso Ahora sí vamos a hacer el Simus 2 El Simus 2 ¡Dios mío! ¡Qué bestia soy! No puedo creer que haya destruido el Simus Les juro por Dios que no lo puedo creer Ahora sí Amigos míos Ahora sí Ahora sí tenemos el Simus Ahora sí Ahora sí tenemos el Simus Ahora sí soy feliz de nuevo Tengo a mi Simus otra vez Ahora ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que Esto decía de que Cerca de donde estaba esta cápsula Había tierra Pero esa tierra firme Aquí era tierra firme Voy a salirme Voy a salirme para que dure la batería Porque no tenemos el que fabrica las baterías Así que chicos Yo diría que la aventura que sería Ir hacia tierra firme Que es derecho acá Que incluso se ve ahí Se puede ver A la aurora creo que Intentaremos subir otro día Porque todavía no No sé Un día Un día Logramos subir Pero después No sé por qué Vamos a ir primero A tierra firme Que creo que ahí se ve Incluso las nubes medias raras Así que Pero eso chicos Lo vamos a dejar En el siguiente video Para el miércoles Así que chicos Espero que si les haya gustado el video Le den manito arriba Se suscriban al canal La gente que es nueva Que lo comparte con todos sus amigos Sobre todo si les ha gustado el video Porque así me ayudan Así me ayudan A que seamos mucho más en el canal Somos 3 237 Se los agradezco un montón Gracias por toda la ayuda Y todos esos likes Y compartidas Que han hecho mi canal De verdad Los quiero mucho Gracias por todo Así que chicos Que no se les olvide Darle manito arriba Suscribirse al canal Y sobre todo Compartirlo con todos sus amigos Así que chicos Un abrazo Un beso Y nos vemos En el siguiente video Adiós